Yo creo que en estas instancias México siempre ha sido el rival a vencer, así que lo vemos igual de complicado como los partidos anteriores que hemos tenido, sin demeritar al rival, sabiendo que son equipos muy complicados. Somos un grupo que tiene grandes jugadores y vamos a por todo. ¡Gracias!